María Alejandra Luna Mbota, Yulisa Auxiliadora López Doña y María del Carmen López Martínez son tres jovencitas que buscaron a Corona de Resedas y Sontol en elección de la India Bonita de Masaya 2017. El evento tradicional inició a las 6 de la tarde en la Plaza de la Cultura de la Ciudad de las Flores, lugar donde las familias reunidas observaron con atención el talento de las jovencitas. Autopresentación, exposición de temas relacionados a la cultura viva de Masaya y piezas folclóricas solicitadas por las candidatas y otras asignadas por el jurado calificador es lo que se observó y el ambiente era musicalizado por el piano indígena como es la marimba. Masaya cuna del folclor, hoy se viste de huipil y se adorna de resedas perfumadas para recibir a la India Bonita 2017, resultando electa María Alejandra Luna Mbota. Me siento muy orgullosa y contenta de este gran logro en mi vida, agradezco a mis padres, a mi familia, a todos mis amigos que me apoyan, especialmente al señor Don Carlos Centeno y familia, por su apoyo brindado. Y un gran inmenso agradecimiento a nuestro señor Jesucristo porque él me dio el valor y la autoestima para seguir adelante. La actividad cultural es promovida por el gobierno del Frente Sandinista y la alcaldía de la Ciudad de las Flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.